De un corte muy exuberante y al estilo de antes Y en la muñeca brilla un Rolex con mi amante Las llantas quemando y sirenas sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corrisones, rugen los motores Y el respaldo que cargues es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone